¿Qué han tenido los bomberos voluntarios aquí en este lugar? Sí, ahora 21.46 se da aviso a la central, a la guardia, informando sobre un incidente vehicular en calle 2 de Octubre y Plaza Huíncul, del barrio Progreso, donde se nos informa también que por el incidente del vehículo se encontraría un menor atrapado y con lesiones. Entonces, al momento se realiza la convocatoria de personal vía radial y vía sirena aérea, donde a posterior se despacha la primera atracción, una atracción con 5 voluntarios, y al llegar al lugar se constata, y por la información que nos pasa la policía, que ya estaba trabajando en el lugar, eran dos menores con lesiones, los cuales estaban siendo trasladados al momento de llegar el personal de bomberos, ya estaba siendo trasladado por el personal médico. Hasta el momento está policía de comando, policía motorizada y división tránsito haciendo los respectivos peritajes. Al momento de finalizar esto, bueno, vamos a mover el vehículo, lo vamos a posicionar sobre sus cuatro ruedas, ya para entregarlo a sus propietarios. Muchas gracias.